¡Suscríbete al canal! Quiero traerte la vida de una persona que siempre para los cristianos debe ser un ejemplo y que se puede aprender sobre Timoteo. Todos conocemos de Timoteo, hemos leído incluso esas dos cartas que nos presenta, primera y segunda de Timoteo, pero ¿quién era? ¿Qué es Timoteo? Misericordia y Paz Posiblemente estaba en sus últimos años de la adolescencia y principios de los años 20 cuando se unió a Pablo. ¿Quién sabe? ¿Qué es Timoteo? Pablo sirvió como representante del Pablo en varias iglesias. Más tarde fue pastor en Éfeso. También se menciona a Timoteo con Pablo cuando Pablo escribió varias cartas del Nuevo Testamento, segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses y también Filemón. Pablo decía que Timoteo tenía una fe genuina, la misma que habitó en su madre y en su abuela. Eunice y Loida prepararon el corazón de Timoteo para aceptar a Cristo. Le enseñaron las escrituras del Antiguo Testamento y le prepararon desde la infancia. Cuando Pablo vino predicando a Cristo, los tres aceptaron su enseñanza y entregaron sus vidas al Salvador. Esto tiene una enseñanza para las personas que son padres y nos están escuchando en este día. Vosotros también debéis preparar a vuestros hijos para que estén listos cuando Cristo se mueva en sus corazones. Deben saber cómo reconocer esa atracción en sus espíritus que viene del Salvador. La única manera de hacerlo es seguir el ejemplo de Eunice y Loida. Enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios desde pequeños. Y como dice Proverbios, ya cuando sea mayor nos van a apartar de ellas. En la primera carta de Pablo a Timoteo, él le da instrucciones y consejos para dirigir la iglesia. También exhorta a Timoteo para que no dejara que otros lo menospreciaran debido a su juventud y que, por el contrario, fuera ejemplo a otros creyentes. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Pablo le dijo a Timoteo que se dedicara a leer las escrituras, a exhortar y a enseñar y a que no descuidara el don que les había dado. Pablo también aconsejó a Timoteo que se cuidara de sí mismo. Estas instrucciones siguen siendo pertinentes para los creyentes en el día de hoy. También nosotros estamos llamados a seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual a sí mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Parece que Timoteo tenía una enfermedad crónica. ¿Requería atención? La referencia la encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 23. No sigas bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino a causa de tu mal estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Sabíamos eso? ¿Sabíamos que Timoteo estaba enfermo? ¿Pablo le aconsejó un cambio de dieta para ayudarle a aliviar esa condición? De este ejemplo aprendemos que la voluntad de Dios no siempre es sanar a una persona milagrosamente. A veces la sanidad viene a través de medios más naturales. Si es que llega. En su segunda carta a Timoteo, Pablo advirtió a Timoteo acerca de los falsos maestros que encontraría y le dijo que continuara en las cosas que había aprendido. Él conocía a aquellos de quienes les había aprendido, es decir, el mismo Pablo, también su madre y su abuela. Las verdades que le enseñaron a Timoteo desde la infancia, verdades como el pecado, nuestra necesidad de un salvador, lo hicieron sabio para la salvación. A los que sois padres, debéis preparar a vuestros hijos para distinguir la verdad del error. Como creyentes, debemos permanecer firmes en la verdad que hemos aprendido, no siendo sorprendidos o influenciados por la oposición y también por esos falsos maestros. Para terminar, Pablo también le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Este consejo es crucial para todos nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo aconsejó a Timoteo, su amado hijo en la fe, ten un corazón de amor. Timoteo, mantente firme en la fe y que el Señor te guíe en todo momento. Y Timoteo, ciertamente, fue fiel y ese es el ejemplo a seguir en este día. Fiel a pesar de los momentos difíciles, fiel a pesar de estar preso, fiel a pesar de estar enfermo. Lo hemos leído, Timoteo estaba enfermo, pero aún así servía al Señor. Fieles en todo momento. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, yo voy a permanecer fiel. Ese es el mensaje en esta mañana. ¿Qué podemos aprender de la vida de Timoteo? Fidelidad. Fiel al Señor en todo momento. Y no solo fiel al Señor, también fue fiel a Pablo. Su hijo en la fe. Radio Solidaria. Una radio comprometida. ¿Qué podemos aprender de la vida de Timoteo?